hola bienvenidos a la última mirada news soy juan carlos ampié científicos de todo el mundo se sorprenden al descubrir que en nicaragua el coronavirus tiene efectos secundarios inesperados primero mata la ironía los pueblos y además estamos evidenciando que queremos ser cada vez más solidarios más fraternales sentirnos cada vez más acompañados y también por supuesto más seguros porque esta experiencia nueva inédita nos llama a todos a la comunicación a la coordinación a la comprensión a la solidaridad y sobre toda la convivencia armoniosa eso dice la vicepresidenta que vicepresidió la masacre de más de 300 ciudadanos y ahora hace hasta lo imposible por promover el contagio del coronavirus pero claro tampoco podemos decir que no están haciendo nada los síntomas de las enfermedades respiratorias como la transmitida por el coronavirus son fiebre tos seca dolor de garganta y cansancio ese impactante y persuasivo vídeo fue producido con el sencillo que juan carlos ortega le expropió a un vigilante de canal 8 ha sido visto más de 200 veces en el canal de youtube del 19 digital así que podemos asumir que ha salvado vidas otro efecto inesperado del coronavirus promueve el pensamiento mágico sitio web de canal 8 nicaragua podría producir vacuna interferón para combatir el coronavirus eso es mentira el interferón es realmente un tratamiento para la hepatitis c y algunos países como cuba están experimentando su uso para tratar el kobe 19 estamos a meses o años de que alguien produzca una legítima vacuna contra el coronavirus pero claro detrás de cada mentira hay un deseo quizás la planta de vacunas médico finalmente va a servir para algo el sistema nacional de prevención de desastres sinapred cambiará de nombre a partir de ahora se llamará sistema nacional de promoción de desastres el primer evento del sinaprod fue el montaje de un simulacro multidesastre de un sismo de magnitud 8.2 grados con una profundidad de 10 kilómetros frente a las costas de puertos andinos la activación sísmica del volcán concepción y la formación de un huracán de nombre elena en las aguas del mar caribe saben que hubiera sido bueno que montaran un simulacro de una pandemia de coronavirus pero bueno los heroicos empleados públicos que siguen obedeciendo al régimen porque la calle está dura serán premiados convirtiéndose en vectores de la epidemia hay tantas señales de que el gobierno cree que nicaragua se inmune a la pandemia por ejemplo los planes de semana santa van viento en popa la misa campal en las ruinas de león viejo este 5 de abril las alfombras pasionarias de león en sutiaba el 10 de abril en granada el vía cruz y acuático eso es en dos semanas cuando la curva de contagio vaya escalando en nicaragua gracias a actividades masivas como ésta quizás a nasha va a tener que encontrarle el giro turístico a entierros masivos en fosas comunes buena suerte con eso a nasha por lo menos las medidas de prevención se están aplicando donde realmente importa la compañera rosario tiene años de practicar el distanciamiento social del comandante el gobierno recibió un millón de dólares del besie para enfrentar la pandemia y casualmente es lo que costó el búnker esterilizado del comandante ortega en el dinero está la clave de la estrategia del gobierno mientras más duro nos de la pandemia más las donaciones van a pedir nicaragua sigue innovando y ha encontrado una nueva etapa en la pandemia del coronavirus sálvese quien pueda ante la irresponsabilidad del gobierno nos toca a nosotros mismos cuidarnos haga como el comandante no salga de su casa y andamos haciendo una visita solamente a recordarte sobre las tradiciones de... esa mierda ya lo hace no quiero hacer ni verga de ustedes yo va a la verga buenas noches no 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 CC por Antarctica Films Argentina